El delegado de la Procuraduría General de la República en Yucatán, Juan Manuel León León, informó que los decomisos por la captura ilegal de Pepino de Mar han disminuido durante el primer trimestre del año. En Pepino de Mar sí puedo establecer que es mucho menor la cantidad que el año pasado que se ha asegurado, seguramente por las acciones que están llevándonos las autoridades en el Estado. ¿Cómo cuánto ha disminuido? Más o menos, yo diría hasta un 60%, es mucho menos la cantidad que se ha tenido en aseguramiento. Dijo que los decomisos en material apócrifo, maquinitas tragamonedas, también han presentado una disminución durante 2017. Sobre la denuncia que interpuso el Ayuntamiento de Mérida por las más de 50 calles dañadas con ácido sulfúrico y que fue turnada a la PGR por el titular del Ejecutivo, el entrevistado señaló que se encuentran en una etapa de investigación y análisis de pruebas. Estamos en el análisis, en el proceso de análisis y estudio de la misma para efectos de poder establecer, en primer término como cualquier otro asunto, la competencia integra los elementos o datos de prueba que tengan esta misma y deslindar la responsabilidad de su oportunidad. Tendremos que, en primer término, determinar sobre la competencia y en el segundo término, pues ya con los datos de prueba que obtengamos, pues determinar con los elementos que contemos la probable responsabilidad de personal. Con imágenes de Irvin Pérez e información de Francia Lipat, Notivisión.